Agua y papel huciénico son los proyectos más buscados por los residentes de Los Cabos en Baja California, que cuatro días después del paso del huracán Odile siguen sin agua ni electricidad. Los saqueos a supermercados han comenzado. Mientras, las autoridades prosiguen con su plan de evacuación de los casi 30.000 turistas extranjeros atrapados por Odile. Para que vuelvan a sus hogares han dispuesto aviones comerciales y del ejército. Jamás había pasado por un huracán. Es diferente a cualquier experiencia que haya vivido nunca. La vuelta a la normalidad no va a ser fácil. Desafortunadamente, como tú lo estás viendo, estamos en una zona de desastre. Degradado a tormenta tropical, Odile sigue dejando una estela de destrucción a su paso.